Hola Familia Planet, bendiciones, buenos días, deseo que ustedes estén muy bien, sábado por casa y nos disponemos a hacer lo que es un desayuno, sí señores, les voy a mostrar, he tenido algunos que otros problemitas por allí de indigestión y eso y también me he estado sintiendo un poco estreñida por lo que he comprado frutas para esta semana y eso les voy a mostrar. Para esta semana tengo lo que son guineos maduros, mi madre me regaló, en mi país le dicen a esto toronjas, no sé cómo le llamarán aquí, compré aguacates, estos aguacates están verdes pero ya para mañana ya estarán maduros, entonces por esta parte compré, leí en la internet que el kiwi es muy muy bueno para cuando usted tiene problemas de estreñimiento, entonces compré estos kiwis, el señor editor me dio como tres ayer, la noche de ayer, esto es una papaya o lechosa, entonces esta voy a hacer lo que es un batido con esto y un guineo maduro me dijeron y avena que es muy bueno, entonces las fresas por supuesto que voy a comer de estos también, voy a ingerir todo esto, no he estado comiendo arroz, no he estado comiendo nada nada de eso en estos días, sino más bien papas y cosas así que me regulen lo que es el estreñimiento. En esta casa es una emoción increíble porque miren el señor editor ahí, viendo el clásico mundial, no señor, mi bandera, mi bandera, su bandera, no es una cosa increíble señores, el señor editor como él está viendo eso emocionado, miren miren y aplauden, esto es una bulla, ahorita no van a su acá de aquí, tú vas a ver, no él no, y él, yo lo oigo desde ya, es una bulla y una cosa increíble, bueno ahí te voy a dejar señor, te lo voy a dejar ahí señor editor, oye, dígale, tú no le has dicho hola a la familia Planeta hoy, hola a la familia Planeta, ay, ay que felicidad, ay nos vemos ahora, que bueno que ese juego se pudo ver hermano, porque ese hombre tenía una amargura y ese hombre estaba de un humor que no lo soportaba nadie, gracias a Dios que se pudo ver, que está haciendo un frío, pero un frío, que hoy sábado no vamos para ninguna parte, no señor, hoy está bien frío, ¿y qué es lo que pinta el día? bueno, el día de hoy pinta caldo, sí, una sopa de pollo, les voy a mostrar cuáles son los ingredientes, ya que vamos a estar comiendo sopa de pollo para el alma, digo, para el frío, para nosotros en real, realmente, entonces déjenme mostrarles los ingredientes, estos son los ingredientes para nuestro caldo de pollo o sopa de pollo, miren, yo lo voy a hacer con estas tiritas de pollo, que son chicken tenders, para que esté de una, pero de una, pero volando, entonces yo compré la fabulosa idea de estos noodles o fideos, que son bien finitos, miren, le vamos a poner ajo, ese ajo claro que lo voy a triturar, le vamos a poner, entonces, papas, estas papas son amarillas, mis preferidas, el que me conoce sabe, que esas son las que a mí me gustan, vamos a ponerle un poquito de calabaza, auyama en buen dominicano, una rama bastante grande de apio, le vamos a poner zanahoria, señores, estas zanahorias parecen como de mentira, como de chiste, miren, qué flaquita ella, bueno, pero para allá van, para el caldero, bien, le vamos a poner también pepe rojo, que me encanta, le vamos a poner un ají cubanela, también este limón va a ser para lavar lo que es los chicken tenders o pechuga de pollo, también entonces le vamos a poner, le vamos a poner cebolla y le vamos a poner verdura, esto es cilantro, cilantro o whatever, en mi país le dicen verdura eso, no sé cómo usted le diga en su país, póngalo ahí en la caja de comentarios para yo saber, eso es lo que pinta el día de hoy, así que vamos al mambo. Lo que he hecho con el pollo es que solamente he puesto una sola bandejita y ahí está, lo adobé y los ingredientes que le iba a poner, lo que hice fue que los trituré, entonces ya luego de que esto coja un poquito de color, se haya ablandado, le vamos a agregar todos los demás ingredientes para nuestro caldo de pollo. Música Familia Planet, miren cómo quedó esa sopa de pollo, ese caldito para el alma, miren qué color más hermoso, con esta calabaza le dimos a nuestra sopa. Yo deseo, yo deseo que si usted está comiendo algo ahora mismo, tenga muy buen provecho y a las personas que aún no han comido, que Dios les provea. Miren esto, sin nada, de nada, de nada de grasa y nos vemos al ratito, porque esta sopita la vamos a disfrutar. Los fideos o noodles, miren cómo quedaron. Y el pollo también nos quedó muy, muy bien cocido, pero para nada, para nada desparatado. Ven, ahí está el pollo entrecito y ahí está nuestra sopita o caldito de pollo para el alma. Buen provecho y nos vemos ahora. Hola familia Flárez, bienvenidos y bienvenidos sean todos a un nuevo videoblog. En la mañana del día de hoy, lunes. Qué bonito, me encantan los lunes porque son días en los que yo puedo retomar muchas cosas, tomar decisiones, planificar, agendar y muchísimas cosas que a mí en lo particular me encantan. Es una oportunidad para reorganizar cosas que debo de hacer. Como pueden ver por aquí, eso que está cayendo es nieve. Es muy fina, pero está nevando. Hoy amanecimos bastante fríos en lo que es aquí en Ohio. Yo me encuentro, ya saben, por el lado de Ashland y cuando me ven con esto, de este color, es porque saben que ando trabajando. Sí, estoy casi, casi terminando de lo que es mi ruta y ya me voy a Columbus. Pero no quería desaprovechar la oportunidad ya que es las 10 y 35. Ay, Dios mío. Deje esperar a que pase esto. Son las 10 y 35 de la mañana y no quería desaprovechar para saludarles, bendecirles y enviarles un abrazo grande, grande, grande. Nos vemos al rato y espero que ustedes disfruten este videoblog. Familia Planet, yo voy a botar lo que es la basura. Aquí son las 3 y algo de la tarde. Y realmente no entendí, de verdad, no entendí por qué, por qué está nevando en estas fechas. Bueno, no ha pasado marzo. Aquí todavía en marzo neva. Yo hice una caminadita, como dije que lo iba a hacer. Eso no lo pude grabar porque de verdad que he estado muy poquito mal de lo que es mi circulación y todo eso. Entonces por eso es que estoy haciendo lo que es la caminadita para circular lo que es mi estómago. Lo único que no me está gustando de todo esto, ya que tiré la basura, es que todavía aquí es a esta hora. Y mi señor editor, no me diga lo que yo acabo de pisar por ahí. Ay, Dios mío, señores. Yo por meterme por la grama, aquí me metí por donde no debía y pisé algo que no debía. Bueno, ya se grabó así, pues así se va. Porque esta soy yo. Miren, lo que no me gusta es que el señor editor todavía a esta hora esté trabajando y está nevando. Eso no me gusta. Y por donde está es un poquito como lejito. Pero bueno, acabo de hablar hace un ratito con él y él dice que está bien. Vámonos para la casa porque yo creo que el teléfono va a sonar. Y yo pensé de verdad, de verdad que a esta fecha ya iba a parar todo esto. Pero no, que va, el patio otra vez de blanco y todo de blanco. Porque así le place a la madre naturaleza. Vamos a encuevarnos que está haciendo frío. Familia Blanes, ya estoy aquí por aquí, por casa. Y miren lo que he estado tomando durante el fin de semana. Este previene lo que es, o sea, te pone, regula tu digestión. Y también este compré para los gases, en casos de diarrea y todo ese tipo de cosas. Pero ese no es el caso. Esto es para después si usted ha ingerido lo que es algo con lactosa, ya que soy intolerante. Y en caso de me llevé de mi madre y el señor editor. Y dije, bueno, pues déjame comprar esta leche de magnesia que me hizo muy bien durante el sábado que me lo tomé. Y a la media hora me hizo efecto. Esto es lo que he estado entonces tomando durante el fin de semana. Bueno, una sola de estas. Pero de esta, ya en la mañana, me tomo una ya sea en agua o en un jugo. Y me mejora bastante. Familia Blanes, por aquí es otro día. Y aunque no nevó, está bastante frío. Estoy trabajando por una localidad que es Sunbury. Eso es una localidad muy bonita. Déjenme darle un poquito para adelante al vehículo. Y estoy trabajando en un barrio que es de ensueño. Parece que vive gente un poquito pudiente. Y les voy a mostrar cómo es que se ve antes de despedir el videoblog del día de hoy. Esta es una localidad que antes no les había comentado de ellas, de ella. Pero que es una localidad muy, muy buena en cuanto a escuelas, seguridad ciudadana, en cuanto a todo. Como siempre, lo que es bueno, cuesta un poquito, pero es hermoso por acá. Es súper hermoso lo que estoy viendo. Las casas, el entorno, las tiendas que le quedan cerca. Y está muy cerca de lo que es Westellville. Y también New Arbony, que es otra localidad que les quiero mostrar. Pero vamos a mostrarles cómo son las casas de por aquí, de esta área de Sunbury. Y espero lo disfruten. Miren más o menos cómo son estas casas. Yo voy conduciendo despacio para que ustedes vayan viendo lo que es este vecindario. Conmigo. Esto es la Sunbury. Y está hermoso, hermoso todo. Yo voy a tratar de circular para aquí y para allá, para que ustedes puedan ver todo como es. Me encanta, muy tranquilo. Sus casas muy bonito, el entorno, el ambiente. Y me ha encantado a mí, de verdad que sí. Vamos a ver. Yo estoy trabajando en esta zona, por lo que vamos a escudriñar todo, todo, todo esto. Es un barrio grandísimo, señores. Grandísimo. Pero las casas son preciosas. Que merece la pena el paseo que me estoy dando con ustedes. Está muy bello. Algunos similares, pero muy, muy, muy bonito. Así que vayan pensándolo. Sunbury, un lugar para vivir. Otro destino que les muestro. Súper nice y bonito. Vamos a girar aquí. Despacio. Esta es una rotondita. Vamos a ver para que ustedes puedan ver todo como es. Miren esa que bonita, de color diferente. Muy diferente. Ahí nos regresamos. Vamos a ver entonces otro lado de este barrio. En la Sunbury. What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. What's yours, it ain't mine, that energy goes today. The feather in the fire will blow it home your way. Oh, mother, open your arms. Ooh, mother, this night's just begun. Ooh, mother, reach for my heart. So I can feel your essence in me. How to unfold when this night is so tight. Each step is chosen to reveal the light. The day you slept wondering at my black hearing aid. The shadow inside wakened your soul. What's mine is lost to time, our home is in the space. The bird who walks the line, just use those wings and rise. Ooh, mother, open your arms. Ooh, mother, this magic's just begun. Ooh, mother, reach for my heart so I can feel your essence in me. Time to wake up in these rising seas. Days may be out by the truth in the world. Bringing up, bringing up the vibration. You can feel it in your feet. What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides thoughts can be cruel. Then I might hold the space on rebels when you let go. You can feel it in your eyes. Miren lo que les digo, yo estoy trabajando en esta área, es la Sunbury, déjenme tratar de darle zoom a esto, para que ustedes vean más o menos allá en la luz. Aquí dice Sunbury, ¿verdad? Es en ese vecindario, me moví aquí a esa otra parte del vecindario. Entonces, aquí enfrente está lo que es este hermoso parque y lago, señores. Que está abierto desde las 7 de la mañana. Vamos a caminar por otra partecita también. Veo que tiene casetitas, como unos muelles, unas tarimas, unas cosas. Pero veo que por allá abajo la gente puede caminar y pasarla bien. Veo que la gente camina en esta dirección y tienen bancos hacia allá abajo y pistas como que se puede andar en bicicleta también. ¡Ay, qué chulo! Miren cómo está para allá abajo eso. ¡Qué bonito! Sí, muy bonito parque para venir en verano. Y veo que tienen un área también que es de pesca. Vamos a movernos a otra área que es como más libre para ver qué tal. Miren, miren qué lindo. Y dice una cosa muy importante que por favor no le alimenten a los gansos o algo así. Está prohibido. Vamos a leer ese letrero para entonces ya irnos a otro pedacito. Oh, mira que por favor que no lo alimente. Que son agresivos. Esto de la nieve que ha caído en estos días le da un contraste muy bello a lo que son estas rocas por acá de este lago. Me encanta cómo se ve. Miren, dije que no iba a bajar pero tuve que hacerlo porque es muy lindo por acá. Y quise venir a mostrarles un poquito y a caminar con ustedes. Estos banquitos son en puro... Ay, mi madre, en puro concreto. Pero están muy chulitos alrededor de todo. Oh, veo que ya tienen un playground para los niños y columpios. Es un parque muy bonito. Muy bonito. Es una de las cosas que me encantan. Wow, cuántas gaviotas juntas. No había visto yo tantas gaviotas juntitas. Y miren qué bello es esto aquí. Wow. Aquí se siente la paz de Dios, señores. Wow, wow, wow. Familia Planet, hasta aquí vamos a dejar el videoblog del día de hoy. Porque, por supuesto, que estoy trabajando. Gracias por llegar hasta esta parte del videoblog. Si has llegado hasta aquí, también quiero dar las gracias a todas las personas que se vienen suscribiendo y que llegan nueva al canal. Muchísimas gracias por empezar a formar parte de lo que es esta familia Planet. Y, por supuesto, gracias de todo corazón a las personas que durante casi tres años han estado en este canal. Con altas, con bajas, pero aprendizaje, en fin. Gracias. Muchísimas gracias, familia Planet. Y este es el momento en que quiero invitarte a que te suscribas. Si aún no lo has hecho y ves el contenido y te encanta y los disfrutas. Bueno, pues este es el momento en que quiero invitarte a que te suscribas. Vamos, suscríbete, dale like al video, comenta, comparte. Y aquí en la caja de comentarios, déjame saber qué te pareció este videoblog. Si te gustó, si no te gustó, dime acerca de la receta ahí del caldo de pollo para el alma. Cuéntame si te gustó, si la vas a hacer. Cuéntame todo, todo, todo. Y dime tus preguntas e inquietudes aquí en la caja de comentarios. Si aún no me sigues en redes sociales, sígueme en Instagram y en Facebook como Jennifer Planet Blogs. Se despido de ustedes, su amiga de siempre, Jennifer Planet. Bye, bye.